Bueno, por lo que estoy viendo aquí, Miguel, parece que hay bastantes enemigos, pero podemos utilizar lo que es el sigilo, ¿no? Sí, sí. Aquí esta es una zona que se puede ir totalmente despacio y ventilar con unos cuantos enemigos. Por no decir casi todos los de la zona, sin demasiados problemas. Vale, yo he cogido al segundo ya del cuello, sin adelantar a nadie. Aquí vamos a coger y a ponernos detrás del coche. He visto un francotirador ahí arriba, ¿eh? Sí, ten cuidado, Miguel, que he visto un francotirador ahí arriba, a la derecha, encima de la tienda en la cual vamos a coger el siguiente coleccionable. La tienda me parece Don Fiocchi, si no veo mal desde aquí. Sí, y veo otro por abajo también, que está dentro de la tienda. A este de arriba lo voy a matar con una flecha. Mira, 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 ¿sabes lo que ha pasado, Miguel? Sorpréndeme. He alertado a los enemigos y ha cogido la Ellie y se lo ha cargado con el triple francotirador al... al... al francotirador ese que te estaba diciendo yo ahora. Lo ha matado Ellie. Perfecto, perfecto. Aquí seguimos, ese enemigo ha funcionado bastante bien, el francotirador se ha quedado quieto y... justo aquí de enfrente tenemos el siguiente enemigo... bastante solo. Vamos a aprovecharlo. Esta zona hay que tener cuidado. Ya la primera vez que jugué me pasó una cosa curiosa en mi primera partida en este juego y es que cuando maté a todos los enemigos... No apareció ninguna animación, no apareció que el chacabase, me quedé por ahí y de repente los enemigos volvieron a aparecer. Siguieron apareciendo, incluso maté a uno y en el mismo sitio donde lo maté me apareció uno a medio metro de la nada. Y al cabo de unos segundos, seguía en sigilo sin que nadie me hubiese descubierto, al cabo de unos segundos aparecieron cuatro enemigos del fondo de la nada. Sí. Preparaos para luchar, aunque no me habían visto ni descubierto. A veces este juego hace cosas un poco extrañas, ¿eh? ¿No te has dado cuenta, Miguel? Sí, sí. Aquí ya me han visto estos. No me han visto, han debido oír algún grito o algo, están ya alertados. Hay que tener cuidado de dónde puede venir. Este lo tengo justo enfrente, puedo ir a por él, pero ese es el que yo me estaba temiendo. Hay que tener cuidado, aunque uno parezca que está solo, puede venirse un amiguito por detrás y fastidiarte. Tijeras, tijeras, Miguel. Sí, sí, las he encontrado en donde la cafetería, ¿no? Sí. Mierda. Joder, que estoy a cubierto, coño, no me puedes dar, no me puedes dar tres putos tiros si estoy a cubierto, joder. ¿Qué hago en la puta? Estoy agachado y me da tres putos tiros. Tres putos tiros que me ha dado. Es que es absurdo. Venga, quítate. ¡Hijo de Dios! Vale, a tomar por el puto culoto. Esta zona nos va a traer algún problema, ¿eh? Voy a tener que coger las tijeras lo primero, macho. Esto no me lo dejo yo aquí, ¿eh? Además es medio... Medio de tijeras. Que vamos. No, 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 no. Por lo que estoy viendo estos enemigos, si no me equivoco, son los francotiradores. Este amiguito se ha comido como diez puñetazos por él. Aquí, los enemigos se están poniendo ya duros. Por lo que oigo, todavía que debe quedar alguno aquí. Si no me equivoco, cuando los has matado a todos, directamente, saltará la intro. Esta zona de la cafetería, en la que tenemos unas tijeras, me ha venido muy bien. Ahí podemos ver un parajo al aire, nunca viene de mal. Escucha, podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Vale. Me parece que sí. Ya está, ya salto la intro. Pues ver a Joel como avisa. Bueno, hemos tenido unas ligeras dificultades, pero no ha salido del todo mal. Y ahora, este es un momento bueno para ir a por la primera conversación, mientras el trofeo man termina de masacrar. Sí, yo creo que... Vale, ya está. Ya me ha saltado la intro a mí también. Aquí podemos ver, para la primera conversación en este episodio, tenemos que venir aquí hasta el cadáver. Que está colgado aquí en el árbol, ¿no, Miguel? Sí, y esperar a que Ellie se une a nosotros. Aquí estamos haciendo la conversación con Ellie en el árbol, algo facilito también. No es una conversación muy difícil de perder, ya que es bastante llamativo ese cadáver ahí colgado en el árbol. Será muy llamativo, pero yo la primera vez ni sabía que existía. Mi primera partida no lo vi. Pasé ahí esquivando, preparado para matar y luego cuando busqué suministros no se me ocurrió volver a esa zona. Fui pasando de edificio a edificio en línea recta sin volver hacia el principio. Y por eso ese árbol y ese cadáver a mí se me escapó. Bueno, el siguiente coleccionable, Miguel, lo tenemos justamente aquí en la tienda esta que pone en el cartel amarillo Don Fiocchi. Vale, continuamos todo recto hasta el final. Giramos a la izquierda y en la nevera, en la cámara figro... Figo... 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 ¿Cómo se dice? Figorífica. Figo... Figo... ¡Ay, no lo diré, eh! Justamente ahí en la nevera, en el suelo, podemos recoger el siguiente coleccionable. Mira, mira, aquí hay balas de rifle, donde Eli deja tirado el rifle, Eli deja tirado el rifle. ¡Dios! Eli deja tirado el rifle. ¿Deja tirado el rifle? Lo que estás oyendo, estoy aquí, donde se acaba la intro, donde se acaba la intro y podemos ver tres balas para el rifle porque el rifle está tirado en el suelo. Bueno, pero esta niña, ¿qué pasa? ¿No sabe que esto está lleno de infectados o qué? Hay que quitarle las tonterías, ¿eh? Hay que quitarle las tonterías. Eso de coger un rifle y tirarlo... Si me dices que tiene cero balas, al menos dejarlo con cero balas, pero con tres balas y aquí lo tiene. A ver, a ver, voy a ir a buscarlo yo porque me acabas de dejar flipando, ¿eh? O sea, yo no me esperaba que lo iba a tirar, ¿eh? Yo sé que luego ya no vuelves a ver el rifle, pero vamos, eso de dejarlo ahí tirado... Me cago en la puta, míralo, tío. Ay, esta niña, tío, no aprende, ¿eh? No, 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 que va. Le damos aquí un buen ratito y no, no las coge, ¿eh? No las coge. Yo tengo aquí la pista ahí bombardeándome. ¡Levanta la puerta para salir! Vale, aquí tenemos 25 piezas de engranajes. Exacto. Y no veo nada más por aquí. Nada más por aquí, ¿no? Aquí en esta chabuelita que se ha montado, tenemos una barbacoa de ratas. Casi nada, ¿eh? Poco hechas. Una exquisitese. Aquí también las podemos ver colgaditas. Mira, tienen aquí seis ratitas. Sí, sí, que es lo que se lleva ahora. Ahora se lleva mucho la rata, ¿eh? Sí, sí. Pero me parece que yo tengo un error del juego, ¿eh? Tengo aquí un error del juego. Voy a tener que reiniciar el capítulo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? En las televisiones ves que tienes que agupar ahí a Eli, ¿no? Sí. A mí no me deja dorla el triángulo, no me aparece. Claro, porque tienes que coger el carro. Tienes que coger el carro. Agarro. 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 Quiero acabar antes de la... A ver, yo estoy aquí, todavía encargándome esto de los enemigos. Estaban... Estos enemigos son curiosos. Estaba yo preparado para intentar buscarlos en sigilo de alguna manera. Pero estaban totalmente alertados, aunque no me habían visto. No sé si a lo mejor me asumí un... Un centímetro de más y me vieron, pero estaban alertados y siguieron... Todo el camino para ver si me pillaban. Aunque no me habían visto. Y ya los despaché ahí con un pequeño toque de daño que me hicieron, pero... Todo listo. Sí, aquí todavía tenemos una zona que, como siempre, la vamos a limpiar antes de enemigos. Y después ya nos pararemos a conseguir lo que son los coleccionables que hay. Y, si no me equivoco, también tenemos una puerta. Esta es una zona con bastante enemigos. Bastante concentrados en diferentes zonas. Y que además también tenemos bombas. Vale. Ya voy a ir comentando un poco dónde estará el siguiente coleccionable. Si has podido observar si hay un enemigo al lado de esas bombas que has dicho arriba. De la planta de arriba, vale. Pues tenemos que subir a ese edificio, eh. Entrando por aquí, por donde está el coche de policía, vale. Va a ser donde vamos a coger ese coleccionable. Habrá que entrar por la puerta esta que está justamente pegada al coche de policía. Cuidado, cuidado, cuidado que hay una bomba, a ver por donde entráis. Yo he entrado por el lado de la derecha del coche. Subimos hasta la planta de arriba, por las escaleras. Ahí, he visto algo. Dios. Como en este punto, Dios se queda aquí sin preparado. Si te hace el enemigo también es fácil matarlo aquí a sigilo. Sin demasiado problema. Sin demasiado problema. Aquí vamos a ir a por la siguiente zona, hay que tener cuidado con las trampas, ya que hay bastantes zonas puestas. A ver si hay algún suministro antes de seguir avanzando por aquí. Aquí también creo que lo vamos a poder matar a sigilo. No lo sé. Venga, vamos a ver cómo van los de la calle. Vamos a tomárnoslo con calma, tranquilidad. ¡Vamos! 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 Como hemos podido acabar de comprobar, el arco es extremadamente sigiloso, el flechazo que le he metido en la cabeza nadie me ha visto. Sí, la verdad que el arco es un arma bastante precisa y sigilosa. Entonces, una vez que encuentras enemigos de estos saqueadores, se puede matar fácilmente con un flechazo en la cabeza. Sí, aquí desde lejos me he encargado de uno, que ahí estaba. Y ha sido perfecto, porque el resto ya ese justo era el que me impedía intentar hacerlo a sigilo. A ver si encima puedo recuperar la flecha. Y encima puedo recuperar la flecha. Cada vez quiero más este arco. A mí me gusta mucho, eh. Bueno. ¡Hola figura! Vale. Aquí ya tenemos todos los enemigos muertos. Así que... Sí. Resistir y sobrevivir. Hora de buscar coleccionables. Aquí tenemos en la tienda una nota, la nota del camión. Mira alrededor de ese escritorio donde has cogido la nota que hay una bala de recortada en un cajón. Perfecto. Y ahora vamos a ir a por la siguiente puerta. La primera de este vídeo. Para la cual necesitaremos una daga, como siempre. Vamos a ver qué encontramos dentro. Muy bien. Unas tijeras. Un cuarto de tijeras. Que vienen de lujo. Y más engranajes. Sabes que abrir las puertas viene genial para poder mejorar las armas como toca en este juego. Y bueno, ahora toca registrar todo el resto de la fase en busca de suministros. Y ahora aquí, si no me equivoco, tenemos ya las siguientes conversaciones, ¿no? Sí. Vamos. Primero tendremos que impulsar a Annie. Y no muy lejos de aquí, tenemos ya las dos últimas de este episodio. Este episodio que, en este episodio además, los coleccionables acabarán deprisa. Y en huida, en el episodio siguiente, en huida de la ciudad, hay muy muy poca cosa de coleccionables. Aquí nada más bajar, a la derecha, junto a esta verja, tenemos el Military Preparatory School. Exacto. Escuela Preparatoria Militar. Sí, un orfanato, vamos. ¿Qué habrá pasado con todos aquellos chicos? Este sitio lleva mucho tiempo cerrado. Ya no hay muchachos. Eso es que o son cazadores que intentan matarnos o ya están muertos. O que se han ido. Pero no crees eso. Creo en salir de esta ciudad, vamos. Vale, con la conversación despachada, ahora vamos a por la siguiente. Que está justamente aquí al lado, en el cartel este que se ve allí al fondo. Aquí vamos, otra conversación. Parte 2. ¿Por qué habrá ido Joel a ver esta película? Siempre estos carteles. Lo vi justo antes del brote. ¿En serio? ¿La destripa completamente al final? Tiene un ligero parecido a Joel, el del cartel. ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé. Estemos bien atentos, ¿vale? A ver si es que Joel también es un hombre lobo. Y no lo sabemos. A ver, aquí me ha parecido ver un trapo. Sí, aquí tenemos un trapo junto a la izquierda del cartel. Del agúsculo, tenemos un trapo ahí. Y ya vamos a ir avanzando. Ahora vamos, este es un momento para pararse y ver si hace falta mejorar algo. O crear. Como ya tengo al máximo todos los trapos, voy a crear un botiquín. Por el callejón. No pasa nada, agacha la camisa. Bueno, ahora para el siguiente coleccionable, Miguel, nos falta un trocito. Sí, esta es una zona de lucha. Así que todavía podemos estar con calma. Vamos por el callejón este. Aquí ya podemos ver al fondo del coche. Este es, si no me equivoco, el mejor forma de encargarte de estos dos es aquí. Esperas aquí abajo, escondido. En cuanto pase el primero largo, bajas. Y lo ventilas. Hay un pilar ahí que te tapa y es muy fácil. Una vez estás encargado de él, ir a por el siguiente. Aquí tenemos. Vamos a ver como tiene una pistola a la mano que ha desaparecido. Estoy viendo como ese camión, no me ha visto, vaya, me ha dado una bala de escopeta. El cañón del tanque me está apuntando directamente, pero por alguna razón no se ha puesto a disparar. Todavía no se habrá desencadenado los disparos. Y esa es una zona que, antes de eso, en cuanto avances un poco más y te descubran, va a empezar a disparar y te va a imposibilitar intentar rebuscar la zona. Así que mejor intentar mirar a ver si suministros antes de que las cosas se compliquen. Vamos a ver. 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 Si es buen chico y se queda quieto. Vale, ese pero que... No me ha gustado nada. No es algo que suene música. Bueno, hay que tener cuidado aquí con el... Con el... Con el... Hammer ese... Que tiene la metralleta. Porque... Como te detecte... Estás muerto, eh. Hay que tener cuidado aquí, Miguel. Sí, sí. Ok. Vale, me parece que... Esta zona ya la podemos dar por despacho. Vamos a intentar atravesar la calle. Hay que tener cuidado. Intentar no alertar a los enemigos. O sea que si... En cuanto... Te vea la torreta. En cuanto te alerten los... Se alerten los enemigos. La torreta empezará a dar vueltas. Sí. Una manera... Una manera fácil, Miguel. De que la torreta no te vea es lanzar una bomba de humo, eh. Si quieres cruzar al otro lado. Yo he empezado a correr y no sé si... Estaba la torreta apuntando hacia otro lado. Y automáticamente... Creo que... Solo por intentar cruzar ya... Ha venido directamente a por mí. ¿Ves? Yo he hecho eso y... Y no me ha detectado, eh. He podido cruzar... Sin ningún problema. No me está viendo. Estoy convencido que no me ha visto. Que haya sido un evento programado del juego. Ya que... Como digo, era... Prácticamente imposible. Joder. Ya es la segunda vez que me como ese error del juego. Que si atacas muy deprisa en una esquina... Golpearás al enemigo pero no le afectará. La barra de metal le atravesará la cabeza. Y es un error que... Me está fastidiando bastante. Así que lo mejor en estas zonas es alejarte... Y... A atacar con un poco de espacio. No esperará el quite en la esquina. Aquí me parece que ya... No veo enemigos. Me parece que hay uno más. 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Él suele alargarse Sí, intenta cruzar rápido Cuidado, encontrarás a otro enemigo Intenta cruzar rápido Y solucionado Para ese directo me ha gustado mucho Joel Te felicito Que estos enemigos Me parece que no se les puede coger Si ya se ha alertado no les puede espiar desprevenidos de ninguna manera Aunque haya pasado mucho tiempo No veo yo una forma de Conseguir que se queden quietos Bueno, en esta zona yo ya estoy a salvo de De lo que es la Una La torreta esta del Hammer Estoy viendo como las balas me presionan A través del edificio Creo que hay, a través de dos edificios Creo que hay un error gráfico aquí brutal, sí ¡Oh Dios! No, no es un error gráfico brutal Es que está ahí detrás Por lo visto la verja la puede atravesar Me ha semo yo tan felizmente Y me lo he visto de frente Sí Y además es gracioso como estando ahí en Este mundo apocalíptico En el que no es escasea todos los recursos Como al camión le encanta despilfarrar munición Aquí en este primer edificio Me parece que no hay ningún suministro ¿Has subido por la escalera de metal para arriba? Sí, estoy subiendo ahora las escaleras Vale pues sube para arriba Y una vez que entres por la primera ventana Puedes entrar por la primera o por la del final Entra por la primera Te vas a encontrar unos suministros Aquí en la habitación esta Encima de la tela y vas a encontrar unos restos Y en el cuarto de baño Vas a encontrar unas pastillukis Para ir rulando, ¿sabes? Para este fin de... A ver... Joder, más vale que por aquí hay unas putas tijeras O voy a empezar a estar en un lío otra vez Porque dentro de nada va a saltar la intro de los hermanos En esa zona, como en esa casa no hay una puta tijera Estoy en una puta cocina, dame tijeras Vale, aquí nada más, ¿no? Ya saltamos para la siguiente Exacto Ya saltas por la siguiente ventana Yo pensaba que se podía seguir por el borde Pero por lo que veo no Hay que entrar obligatoriamente por la primera ventana Y saltar por la... Por la del final Vale, has cogido esos suministros en el cuarto de baño y... Sí Vale Aquí ya estoy en la intro Y aquí ya estamos con los hermanos Perdón por el lío con las armas No pasa nada Seguramente yo hubiese hecho lo mismo ¿De dónde eres? Vengo de Harbour ¿En dónde? ¿En dónde? Vengo de la corrupción de... Vale Vale Y ahora nos viene... Si no recuerdo mal El siguiente coleccionable, ¿eh Miguel? ¿Qué lo tenemos? Sí, en la cocina Justamente al salir de esta habitación Tiras todo recto Y en la cocina Encima de... De la... Encimera Junto con unos restos Encontramos el siguiente coleccionable Mejoramos los hoteles, hemos dado todo Y aquí podemos encontrar... Lo que creo que es azúcar encima de la mesa Y... Nada más Debemos tener cuidado Estamos en una de sus zonas de observación Solo tu hija y todo No somos parientes, somos como... Le prometí a alguien que cuidaría de ella Sí... Ya se nota Vamos... Bueno, también te quiero recordar, Miguel Que una vez que abras la puerta de la daga ¿Vale? Eh... Vas a encontrar bastantes suministros Es una casa de una familia Parece ser adinerada Debe de ser que el... El padre... Eh... Es aficionado a la casa Porque hay muchos cuadros de... De animales y... Y todo eso, ¿vale? Y... Encontraremos... Un cómic en la habitación del niño, ¿eh? Eli... He encontrado otro de los cómics Así que si esta puerta no la abrís Eh... Dar por perdido el trofeo de los cómics Junto con el de las puertas, ¿eh? En todo este capítulo hemos tenido en casi todas las puertas de daga Nos hemos encontrado con diversos coleccionables Que nos están obligando a cogerlas siempre ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Qué coño hacen estos tres? Cago en la puta ¿Qué coño hacen estos tres? Están dando vueltas alrededor de la puta furgoneta ¡Venid alguno hacia aquí! ¡Cojones! Estoy cansando de perder el tiempo escondido tras una caja Ahí van los tres juntitos ¿Dónde mierdas estás, joder? ¿Dónde mierdas estás, joder? ¿Dónde mierdas estás, joder? Hay Dios Ay Dios Por aquí Uno de los enemigos no sé qué coño he hecho He sido de vacaciones En el baño aquí tenemos El siguiente coleccionable Que es otro colgante de luciérnaga Bueno, vamos a ver Donde tengo el siguiente coleccionable Estamos aquí en el despacho 302 En la sala de conferencias tenemos La nota del juicio Siente coleccionable este capítulo A ver dónde está Ese colgante de luciérnaga Había dicho Miguel en el cuarto de baño Vale, ya lo estoy viendo aquí Bienvenidos a mi oficina Eh, ¿cómo vas? Bueno, Miguel Y me he dado cuenta de una cosa Que no lo había comentado antes en los otros videos Que hemos grabado Que es de De que si Si tú llevas el arma equipada en la mano ¿Vale? Y coges a un enemigo por detrás Sigilosamente ¿Vale? Puedes evitarte Eh, el asfixiarlo Porque directamente le golpea con la culata Y son dos golpes Y acabas con él, eh Vaya, eso sí que es una buena habilidad Sí, señor Me había fijado que alguna vez Sí que pasaba eso Pero no había conseguido Determinar qué era lo que lo desencadenaba Pues así todo el mundo Que esté viendo nuestra Videoguía, Miguel Pues ya sabe que Si quiere acabar con esos enemigos Eh, rápidamente Contener el arma en la mano Es suficiente Sí, porque la verdad es que La animación de asfixiarlo Es bastante, bastante larga Bueno, aquí esta zona Como ya decía Es muy efectiva Quedarse aquí escondido Ya que si te vienen Y ha pasado suficientemente tiempo Puedes dar un golpe que lo atraviese Como siempre Ese pequeño error del juego Que si atacas demasiado deprisa Atraviesas a los enemigos Esta zona está descubierto Es muy fácil ahorrar munición Ya que te lo puedes cargar Fácilmente Con ataques cuerpo a cuerpo O incluso el propio Hermano que te acompaña Actuará de cebo Y te permitirá Si quieres apoder Disparos en la cabeza Haciéndolo así También te lo permitirá Actuará de cebo ¡Suscríbete! Aquí tenemos al inteligente de daño que está pegando escopetazos mientras está acuarecido contra el sopa. Ahí he visto al calvo ese muy muy avispado. Está totalmente cubierto por el sofá y ha pegado un par de escopetazos. Aquí puedes disparar a la cabeza a placer. Esta zona si quieres apurar los tiros en vez de ataques físicos, vamos, lo puedes hacer como quieras. Casi siempre excepto para esa zona del sofá tienes un punto en el que puedes encontrar el disparo a la cabeza fácilmente. Si no me equivoco este es el último. Voy a ver si consigo ahorrar una de las balas pero si no, no me voy a andar con tonterías. Vale, eso está muy bien. Eso está muy bien, Miguel. Y me parece que era el último. Parece que la música se apaga. Voy a ver si los hermanos hablan o alguien. La música se vive del todo pero aquí todavía nadie dice nada. Yo me voy a empezar a mover aquí. Genial, lo logramos. Parece que en esta plaza no tenemos ningún suministro, ¿no Oscar? No, yo he estado explorando bastante bien la zona y no he encontrado absolutamente nada exceptuando las tijeras que tú bien me habías dicho antes y ya no he encontrado nada más. Ya sabes, yo siempre voy explorando para no dejarme nada, para ir bastante bien equipado pero podemos irnos tranquilos, Miguel. Vale, pues aquí ya estoy en la puerta. Vamos a ver si Henry me ayuda a abrirla. Vemos ahí como la luz del camión este que nos lleva dando por saco aparece. Y aquí lo mejor que se puede hacer es nada más aparece, nada más recuperarse el control es irte a la esquina y aquí va aparecer un enemigo ahí arriba. Lo mejor es, yo por lo menos siempre he visto que Henry se lo carga y en la dificultad su prioridad tampoco es una excepción. Si le das unos segundos se lo reventará él solito y te ahorrarás algún disparo. Y en este trozo tampoco veo ningún material más y podemos avanzar. Bueno, ahora vamos a tener que impulsar a Henry aquí arriba. Como siempre yo le tengo a su caballero si se queda el último. Y aquí Miguel nos vamos a llevar el primer gesto. Ceo, llamémoslo así, de estos dos hermanos que nos van a hacer una jugada bastante sucia aquí. Ligeramente sucia, sí, aunque bueno, tampoco tenía muchas opciones. Fíjate el problema que se nos presenta. Y como no, Eli no nos va a dejar tirados porque es nuestra compañera de aventura, nuestra compañera de batalla. Y vamos a abrir lo más rápido posible esta puerta porque la puerta se ha puesto muy fea. Sí, sí. Madre mía Miguel, madre mía. Suerte de estas verjas a prueba de balas, que si no estaríamos, vamos, finos. Impresionante, impresionante. Vaya situación más comprometida, ¿eh, Miguel? Sí, sí. Y ahora aquí, si no me equivoco, tenemos la última escena de lucha de este mini capítulo. Comparado con todos los otros capítulos, este capítulo es muy, muy cortito. Como ya habíamos avisado antes, no hay ningún coleccionable en él. Y podemos ir avanzando aquí en el bar. Como siempre, es mejor estar agachaditos esperando a que alguno se separe del resto. Me encanta eso de que a través de los enemigos te puedan hacer daño. Es un detalle que me encanta este juego. Lo puedes coger de escudo humano y nadie te va a hacer daño. Pero en el momento en que lo estás matando, puedes dispararle que solo te darán daño a ti. Me encanta aquí como el soldado pasa empujando a Ellie y se alerta. Y aquí podemos ver a Ellie como... me está aplacando. Está como loca intentando pasar a la barra. Está como loca. Sí, sí. Es curioso. Y la han puesto en la IA que se cubra en algún lado y se pone como loca para intentar hacerlo. Bueno, una vez que termines esta especie como de bar, Miguel, donde hemos cogido la lata de comida, si miras en el carrito que hay ahí de perritos, es un carrito que venden supuestamente perritos calientes o cosas así. Hay unas pastillukis, sabes lo que te quiero decir, para mejorar las habilidades de Joel. O si quieres te las puedes guardar también y para este fin de, ¿entiendes? Y así pues ya te pegas la fiesta, padre. Ya vas a tomar. Ya vas con el flequillo punky. Entonces ya te dejas de tonterías, ya. Ni Joel, ni Ellie, ni mierdas. Unas pataricas voladoras en la pista y... Y la aventura de Joel ya la dejamos para la semana siguiente. ¿Cómo vas, Miguel? Acabo de encargarme de otro. Si no me falta un enemigo, vamos a ver cómo me lo cargo o cómo me pega el tirito de gracia. Estoy convencido que va a ser el que me pega el tirito de gracia. A ver. Ahí lo veo. Ahí viene. A ver, creo que este ya era el último. ¿Qué hago en la puta? La niña sigue cubierta. Cubierta. Lo que no sé es qué coño pasa. Entonces, evidente, aquí no hay ningún puto enemigo más y están... Aquí en modo cubierto. A ver. Si es que está escondido en algún lado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí no hay ningún enemigo más y, sin embargo, Ellie sigue en posición de combate. Y vamos a ir aquí a quitar ya el carrito para avanzar a la siguiente zona. ¿Por qué te cubres? Aquí abrimos la puerta. Vamos. Hay que tener cuidado aquí, Miguel, que aquí tenemos que pegar un pequeño sprint. A ver cómo se nos da. Aquí tenemos el camión. El hammer este. Vamos. Le encanta gastar munición a cambio de la promesa de ver si nos coge. Me cago en la madre que lo parió. Casi me da. Uy. A mí me ha dado, pero el juego no ha querido aceptarlo. En la intro ahí, cuando estaba caído, se ha visto como el haz de luz atravesado el pecho de Joel. Vale. Y aquí, después de subirnos encima de esta, la visa podemos avanzar. Bueno, aquí hay que pegar un saltico. Nos va a demostrar Ellie que ya no le tiene miedo a nada. Ni siquiera al agua. Y le importa una mierda todo lo que esté pasando aquí. Se tira para abajo. Y como no, tenemos que tirarnos nosotros obligatoriamente también. Si no... Sí. Como no sabe nadar, ya esta fue la más fácil que tenía Ellie de conseguir que Joel saltase. Y así llegamos al final de este capítulo. De este enorme capítulo de Pittsburgh. Exacto, Miguel. Así que hemos terminado estos dos episodios. ¿Ves? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es bueno. No pasa nada.